para que podamos compartir un espacio de preguntas y puedan ustedes hacer las consultas que consideren. Quería saludarlos desde Barcelona, desde mi ciudad y no sé si han tenido ustedes la oportunidad de venir aquí a Barcelona, pero entre una de las particularidades que tenemos es que somos un pueblo que llevamos 100 años construyendo una catedral y no nos importa porque creemos que realmente el trabajo bien hecho pasa por encima de todas las cosas. Y por eso tenemos todo el tiempo del mundo para acabar nuestra catedral, nuestra Sagrada Familia y hacerla bien hermosa. Y creo que es un poco la filosofía que voy a intentar transmitirles a ustedes durante la presentación de hoy. Porque realmente lo que me ha traído a hablar con ustedes es mi pasión sobre el control de las infecciones mi pasión sobre la prevención y sobre todo por esa seguridad de los pacientes que es tan y tan importante. El objetivo pedagógico de mi sesión es profundizar sobre los cambios que se han producido en los últimos años en el control de la infección, sobre cómo ha evolucionado la vigilancia epidemiológica y sobre los diferentes modelos que se dan en la actualidad. Me voy a permitir luego unos minutos finales para hacer un poquito de reflexión sobre lo que estamos viviendo porque muchos de ustedes y muchos de ustedes son parte de esta generación sobre la que el COVID va a tener un impacto muy grande en sus carreras profesionales y quería hacer unas pequeñas pinceladas. Y por último dar ese espacio para que ustedes puedan hacer las consultas libremente y con toda la confianza del mundo. Me voy a centrar, sí que hay una perspectiva histórica, pero me voy a centrar sobre dos décadas de profundos cambios que son los últimos 20 años. Voy a hablarles de la experiencia que llevo yo con mi programa de vigilancia de control de las infecciones sobre la que llevo trabajando los últimos 18 años. ¿Cómo ha habido esa transición entre el modelo nosocomial? El modelo nosocomial era un modelo dirigido hacia el hospital y por tanto se conservaba esa palabra de nosocomio. Pero ¿cómo hemos ido pasando poquito a poquito hacia ese modelo relacionado con la asistencia sanitaria? Después le voy a hacer breves indicaciones sobre los principales indicadores que afectan a la enfermería, sobre la seguridad del paciente y por último ese impacto de la pandemia. Cuando yo hablaba hace 4 o 5 años sobre el control de las infecciones, la verdad es que hablaba con gente de mi colectivo, gente que estaba interesada, gente que trabajaba en el ámbito. Era muy difícil transmitir a otros colectivos la importancia de ese control de las infecciones y como en muchas otras cosas, el ser humano tiene poca memoria histórica, que solemos decir. Pero si ven ustedes estas dos imágenes de aquí, entre cómo se hacía la prevención a la peste negra en Europa, en Venecia, y los trajes que utilizamos ahora y la prevención que utilizamos ahora, pues parecería que no han pasado siglos. Y sí que han pasado siglos. Y sin embargo, la naturaleza muchas veces nos sitúa de nuevo en nuestra lucha continua por la supervivencia. Es importante hacer esta reflexión el por qué. Porque como enfermeras es muy importante tener un recuerdo de cómo hemos ido ampliando nuestros cuidados y cómo hemos ido haciendo esta prevención sobre nuestros pacientes. Porque si alguien inventó la prevención de los cuidados fue enfermería. No voy a hablar de futuros. No vengo para eso. No vengo para hacer grandes perspectivas de futuro, aunque supongo que algunas de ustedes me querrían preguntar cuándo va a acabar esto de la pandemia o cuándo va a haber una nueva situación. Es muy difícil y en epidemiología trabajamos con muchos modelos predictivos. Pero hoy quería hacer una reflexión sobre la construcción de la enfermera en el control de infecciones. Cuando les decía que la perspectiva del control de infecciones había cambiado es porque veníamos hace 20 años de un modelo muy hospitalario, de un modelo en que se basaba en que nuestros pacientes ingresaban en el hospital y por tanto las infecciones se daban allí. Pero sobre todo me gustaría que se quedaran con esta definición, con estas palabras. Es decir, yo voy a hablarles hoy sobre las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Es decir, las infecciones que nosotros producimos. Las que se producen durante el contacto del paciente con nuestra asistencia y por tanto sobre las que tenemos una gran responsabilidad. Esas son las infecciones nosocomiales. Esas son las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Aquellas que el paciente no tenía cuando empezó el contacto con nosotros. Y que me gustaría transmitirle el impacto que esto tiene porque la pérdida de confianza, la pérdida del paciente, de su relación con nosotros es enorme cuando esto se produce. Yo tengo incluso, llevo muchos años dedicándome a esto y tengo incluso mi vivencia personal. Cuando mi madre la operamos de una rodilla, cogió una infección nosocomial y mi madre ahora mismo está en una silla de ruedas. Y yo pasé por todas esas situaciones que pasan los pacientes. Es decir, yo pasé por la rabia, yo pasé por la impotencia, yo pasé por la culpabilidad, por preguntar. Y a la vez que yo iba viviendo mis experiencias como paciente, como familiar, yo iba reflexionando sobre todo lo que yo había ido trabajando como profesional. Y cuando les decía que había cambiado la perspectiva de la infección nosocomial, es porque muchas de ustedes ya no trabajarán en un hospital, en los grandes hospitales con mil camas, dos mil camas, sino que trabajarán en muchos otros servicios. Trabajarán en centros de larga estancia, trabajarán en centros de diálisis, trabajarán en atención primaria. Y no quiero que se queden con la idea de que esto es únicamente un tema hospitalario. Nada más lejos, de verdad. Las infecciones se dan en toda la asistencia sanitaria. Y me gustaría que de las pocas ideas que se quedaran de mi sesión de hoy, sí que se quedaran de que esto les va a afectar a los pacientes durante todo el proceso asistencial. Cuando hablo de control de la infección, hablo de una fórmula muy sencilla. Hablo de vigilancia y prevención. Es decir, necesitamos saber lo que pasa. Me gustaría que reflexionaran ustedes un poquito sobre los centros donde ustedes tienen experiencia profesional, si conocen las infecciones que se han dado. Porque tenemos que partir de tener una buena vigilancia, de saber lo que está pasando. Para poder actuar localmente. Es decir, yo como enfermera se me han infectado tres bacteriemes de catéter. ¿Por qué? Pero a la vez, como hoy se está dando en este congreso, tiene que haber una perspectiva global. Es decir, los problemas que yo tengo a nivel local son problemas que son globales. Y tengo que buscar esas experiencias globales para poderlas aplicar en mi práctica clínica. Sí que van a tener un gran impacto emocional y cultural cuando ustedes digan, pero ¿por qué si sabemos lo que se tiene que hacer? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué cuando yo voy a una sala y veo que no se está haciendo bien los cuidados del catéter? Pienso, ¿por qué aquella enfermera no está actuando? Si le hemos dotado de las guías, si le hemos dotado de los conocimientos, si sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué hay infecciones quirúrgicas si se deberían hacer ciertos procedimientos de determinadas formas? Pues porque hay unas ciertas culturas que son muy difíciles de cambiar. No son absolutamente nada fáciles. Y cuando ustedes encontrarán que llegarán a esas salas y dirán, en la universidad, en mis conocimientos, en la evidencia, esto no se tiene que realizar así. ¿O por qué se realiza así si esto es incorrecto? Y muchas veces los profesionales que están allí dicen, esto siempre se ha hecho así y lo seguimos haciendo así. Eso es lo que pretendo que ustedes cambien con este comportamiento crítico. Porque es necesario buscar evidencias. Porque no podemos trabajar únicamente repitiendo modelos del pasado. sino que tienen que ustedes trabajar con las mejores evidencias clínicas. Y además, ustedes tienen que trabajar empoderando al paciente. Pero no de esa forma que queda muy bien en los congresos o que queda muy bien en determinados momentos expresarlo. Tenemos que darle el poder al paciente. No, el paciente tiene que tener el poder. El paciente tiene la responsabilidad sobre sus cuidados. Y él quiere que ustedes se responsabilicen de una buena práctica clínica. Que un paciente te diga, oiga, usted no se ha lavado las manos, no es una agresión. En absoluto. El paciente tiene derecho a reclamar que aquel profesional, por las razones que se lave las manos correctamente. Piensen que, ahora les voy a hablar de lavado de manos, pero para mí, si algo ha traído positivo el COVID es que la gente ha entendido que se tiene que lavar las manos porque se transmiten patógenos. Eso para mí antes era impensable. Yo tenía niveles de higiene de manos del 20 o 30 por ciento en los hospitales de alta complejidad catalanes. Eso es terrible. Era terrible. Cuando la OMS decía autoevalúense ustedes, es un mensaje que me gustaría que ustedes pensaran ahora. O sea, ustedes autoevalúense en una jornada suya de 8 horas o de 12 horas en sus guardias. ¿Cuántas veces no han realizado correctamente la higiene de manos? Y las razones de por qué. Porque solo la autorreflexión sobre los procesos que ustedes están llevando a cabo para tener seguridad sobre nuestros pacientes es la única forma de conseguir la mejora y la mejora en la práctica clínica. Es verdad que disponemos de nuevos sistemas de vigilancia. Yo cuando empecé únicamente teníamos casi el CDC estadounidense. Se han ido desarrollando sistemas de vigilancia en todos los países. Ustedes son estudiantes de diferentes países sudamericanos y podrían encontrar en cada uno de sus países experiencias y sistemas que les están dotando de protocolos y de guías clínicas. Yo les he dicho antes cómo miro a la doctora Yu. Yo tengo otra persona a la que miro muchísimo en el control de infecciones. Es la doctora Gassmeyer en Alemania. Y la doctora Gassmeyer además pongo esta imagen porque me gusta romper con esa situación. Realmente la doctora Gassmeyer es de las que no creen en los techos de cristal, no creen que la mujer tenga que estar subordinada en absoluto en el mundo de la salud. Cree que tiene que reivindicar el papel que tienen las mujeres para conseguir cambios muy importantes en la salud. La doctora Gassmeyer como ven en esta fotografía se plantó un día entre los grandes profesionales económicos, sociales de Alemania y le dijo no es tolerable que nuestros pacientes se infecten. No lo es y no lo puedo admitir y ustedes no lo tienen que admitir. Imagínense en un país como Alemania, un país muy estructurado, muy organizado, una mujer diciéndole esto no se puede tolerar. Y es un mensaje parecido al que transmiten muchas otras profesionales. Cuando llegan a las unidades de cuidados intensivos, cuando llegan a los quirófanos y dicen no es tolerable que se nos infecten los pacientes. Y ustedes como estudiantes y como profesionales junior no tienen que admitir tampoco esos techos de cristal que se dan en el caso de las mujeres en el ámbito profesional. No tiene que ser así. Después van a tener la oportunidad de escuchar a la doctora Dalila Aguirre, ella de las primeras doctoras en ciencias en Cuba. Esos techos los tienen que marcar ustedes, no dejen nunca que se los marquen. La doctora Gassmeyer ha tenido un éxito que ha cambiado el control de la infección en Europa, en Europa, con todo lo que significa todos los países europeos. Ella dijo no es tolerable el consumo que hay de higiene de manos y dobló ese consumo de higiene de manos. Y nos dio, aquí tienen un mapa de Europa, nos dio una señal a todos y dijo oiga, miren a ver cómo están. Porque no puede ser que tengan ese consumo de higiene de manos en países totalmente desarrollados con una alta complejidad. Ustedes tienen que marcar las tendencias en control de infección y realmente cuando veíamos nos saca las vergüenzas y nos enseña a reflexionar sobre ciertos datos. Ustedes van a tener que utilizar las ciencias de la salud y por eso son enfermeras. Pero a su vez tienen que también utilizar ciencias sociales porque van a tener que comunicar muchísimo. Estamos en la época de la comunicación y ustedes tienen que utilizar herramientas del ámbito de la salud y a la vez herramientas sociales y de la comunicación para hacer cambios profundos. ¿Por qué creo que el control de la infección es totalmente su responsabilidad como enfermeras? ¿Por qué? Porque el 30% son prevenibles directamente, solamente con la vigilancia. Porque van a implicar salvar vidas y de verdad las salvan. Porque van a tener un impacto en reducir costes en sus sistemas sanitarios, en sus hospitales. Y porque si ven esta imagen de aquí, dediquen un segundo a pensar en estos porcentajes que hay aquí. Si lo ven, la mayoría de ellos tienen que ver con instrumentalizaciones de las que la enfermera es totalmente responsable. Es decir, la infección urinaria y el catéter urinario, la infección quirúrgica y el bloque quirúrgico, el catéter y la bacterimida catéter. Es decir, todo eso, la máxima responsabilidad y el máximo empoderamiento para poder actuar lo tiene que tener la enfermera. Mi experiencia, no quiero utilizar muchos datos. Los he puesto únicamente para que los tengan ustedes en la presentación, que después va a quedar disponible en PDF. Pero mi experiencia, llevamos en estos momentos, en mi sistema de vigilancia, en el que yo estoy como responsable, llevamos el control de más de 75 hospitales, 100 centros sociosanitarios, en una región como Cataluña, que tiene 7,5 millones de personas. Es decir, estamos consiguiendo llegar al máximo de la asistencia sanitaria. Muchas veces nos piden datos concretos y tenemos fotos. Los estudios de prevalencia, como les han enseñado durante la carrera y después que lo han podido leer en la literatura, son fotos, ¿no? Fotos que están bien para tener una perspectiva. Pero como pueden ver estas fotos, distorsiona la imagen. Porque al final, ¿qué infección es más prevalente? No es ese el mensaje más importante. Todas las infecciones son prevalentes y por tanto todas las infecciones son importantes. Los estudios de prevalencia les encantan a los políticos porque siempre suelen salir mejor cada año. Pero cuando como profesionales de la salud no hacemos la foto, sino que hacemos una película, es decir, vamos a ver lo que está pasando en profundidad. ¿Por qué aumentan esas infecciones urinarias? ¿Por qué aumentan las infecciones respiratorias? Es cuando nos encontramos con verdaderas sorpresas. Hay un problema que nos está llevando de cabeza y que nos tiene realmente preocupados, que es la bacteriemia de catéter. La bacteriemia de catéter, ¿cuántos catéteres han puesto ustedes ya en su práctica? Incluso como estudiantes en su práctica, muchos. Y la importancia que se da en prevención a esos catéteres es relativamente baja. Piensen el riesgo que supone para un paciente cualquier catéter, aunque sea un catéter periférico. Como pueden ver, sí que se dimensiona, por ejemplo, la importancia del catéter central. ¿Por qué? Porque muchas profesionales han visto que con ciertas medidas preventivas en catéter central evitábamos infecciones muy importantes y, sin embargo, el catéter periférico va subiendo año tras año. ¿Y qué pasa con los catéteres? Que sabemos quién los pone, pero no quién los retira. Muchas veces piensen en las veces que se han encontrado catéteres que no tenían su fecha de inserción, que llevaban mucho tiempo puesto, que habían sido colocados incluso en los servicios de emergencias, y ustedes se lo encontraban en una unidad de hospitalización 7, 10, 15 días. Nosotros nos llegamos a encontrar pacientes que se van a casa con un catéter puesto, cuando es una práctica totalmente incorrecta. Pero ¿qué pasa? Que hay que asumir la responsabilidad de todo el proceso, de la inserción, del mantenimiento y de la retirada. Igual lo ven más claro con el catéter en las unidades de cuidados intensivos pediátricos o neonatológicos. Miren las taxas que tenemos en Cataluña. Son pacientes muy vulnerables, niños muy pequeños, y sin embargo las taxas de bacterimia de catéter son muy altas, porque tenemos todavía un gran recorrido que hacer en prevención de estas instrumentalizaciones. Pero el catéter no es únicamente una cosa de hospitalización. Es una instrumentalización que vamos a necesitar para proporcionar quimioterapia en casa, para proporcionar las terapias de diálisis, para dar tratamientos ambulatorios. Muchas de ustedes van a tener que trabajar en el ámbito domiciliario, en el ámbito de primaria, en el ámbito sociosanitario. Y el aumento considerable de estos tratamientos endovenosos va a provocar que o ustedes asumen desde un principio una metodología propia de prevención y de autogestión de los riesgos que están tomando o las posibilidades de que esos catéteres se infecten son muy altas. Sobre la infección quirúrgica, nosotros seguimos muchísimos miles de procedimientos en Cataluña, muchos miles. ¿Y qué nos encontramos? Pues que tienen un impacto, una infección quirúrgica tiene un impacto brutal sobre el paciente. Tiene un impacto terrible. Imagínense, estos son datos de cesáreas, de infecciones por cesáreas. Imaginen una mujer, algunas de ustedes son madres, el momento que has dado a luz y tienes una infección de este tipo. ¿Y por qué? Porque todavía no se asume el riesgo que supone cualquier instrumentalización quirúrgica. Estos son datos de países que podríamos pensar que no deberían tener infecciones. Les hablo de países muy por delante de España, que serían Suecia, que serían Nueva Zelanda, Israel, Canadá, Estados Unidos, que a nosotros nos llama la atención porque dices, en estos países, ¿por qué están sucediendo estas cosas? Y sin embargo, todos ellos tienen implantadas medidas preventivas porque no se asume la tolerancia ya en estas prácticas. Nosotros en estas gráficas rápidas pueden ver como sí que consigues un avance muy rápido en los primeros momentos, pero después hay ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertas intervenciones que hacen que sean extremadamente complejas y que no consigas los resultados que quieres. Ahora piensen en bloque quirúrgico, en la cirugía traumatológica. Si han tenido la oportunidad de estar en una instrumentalización traumatológica, es un procedimiento muy invasivo con un gran sangrado. Estamos hablando en Cataluña que tenemos un 2%, un 3%. A veces los porcentajes y los datos, en ciertas presentaciones, a mí no me gusta darlos en porcentajes porque, ¿qué significa un 2%, qué significa un 1,9%? Esto significa centenares de pacientes a los que hay que retirarle la prótesis. O sea, gente muy mayor que han tenido un procedimiento invasivo muy importante a la que hay que retirarle la prótesis y volverla a operar al cabo de un tiempo después de muchísimo tratamiento antibiótico, después de que hayan necesitado transfusiones sanguíneas. No es de porcentajes de lo que quiero hablar hoy. No me gustaría que se quedaran únicamente con taxas, sino que detrás de todos estos números hay muchísimos pacientes. Hay intervenciones que nos gustaría que funcionaran y que a veces nos preguntamos por qué no descolonizamos, por ejemplo, en cirugía traumatológica, ¿no? ¿Por qué si el MARSA es un problema no podemos descolonizar, no? Hay intervenciones que nos funcionan, otras que no nos funcionan tanto, pero para eso está la ciencia, para seguir investigando. Por favor, ustedes tienen que coger el relevo y seguir investigando de todos estos problemas que suponen un gran riesgo. ¿Qué nos están funcionando? Nos están funcionando los banders, los paquetes de medidas. Es decir, combinar medidas que están demostrando su eficacia. Es decir, yo tengo tres medidas que me funcionan. Yo sé que si doy antibióticos orales correctamente, que si hago una buena preparación mecánica, que si intervengo con la peroscopia me va a funcionar. ¿Por qué no las utilizo todas juntas? Y estos paquetes de medidas son la gran revolución en la prevención. La profilaxis antibiótica. Van a tener que luchar contra grandes mitos. Yo quiero que piense ustedes en toda la mitología que se ha originado en el COVID. ¿Cuántos mensajes incorrectos? ¿Cuántas informaciones a ustedes como profesionales de la salud les ha llegado y han tenido ustedes que desmentirlas? Porque la gente iba generando bulo tras bulo. Eso no es únicamente en el COVID. Se da incluso entre profesionales y se da incluso a la hora de ciertas prácticas. En el antibiótico oral, en cirugía colorectal, los cirujanos en cierto momento llegaron, se generó un bulo de que cuando abrían el intestino todavía estaba la pastilla sin digerir. Nadie demostró eso. Y sin embargo, nosotros ahora estamos demostrando que esa profilaxis es muy necesaria y es muy importante realizarla. Esto es la imagen de nuestro éxito. Imaginen que nosotros partíamos de una media de un 20% de infección colorectal. Pero yo tenía hospitales con el 50%. Es decir, si ustedes tenían que intervenir a su padre, a su madre, a sus familiares en ciertos hospitales, tiraban una moneda al cielo y decían, es cara o cruz, se infectará o no se infectará. Y eso no se puede tolerar. Hemos bajado hasta un 8% y seguimos trabajando con los cirujanos para bajar. Pero si miran esta gráfica, miren lo que a ustedes les queda en el índice que pone número de intervenciones. Esto era el número de pacientes que esperábamos que se infectaran, más de 600, y sin embargo hemos conseguido que se infectaran 250. Es un fracaso, pero a la vez piensas que son más de 300 personas que no se han infectado. 300 personas con nombres y apellidos. Además, saben el problema en muchos de sus países con los recursos económicos. Es decir, cada infección de estas tiene un coste altísimo. Se lo he puesto en euros, pero este es el mínimo que cuesta. Ustedes imaginen con 22 millones de euros que tenemos cada año de coste por infecciones quirúrgicas. ¿Cuántas enfermeras podríamos contratar? ¿Cuántos médicos podríamos contratar con prevención? Algunas de ustedes y algunos de ustedes van a querer trabajar en la UCI. En estos momentos, mi mayor admiración por todo el colectivo sanitario, pero realmente el gran impacto que están teniendo en la UCI gestionando los pacientes es enorme. Están teniendo una gran volumen de pacientes que nosotros aquí en Cataluña estamos intentando gestionar, pero que nos tiene cada día al borde de la situación catastrófica. En los pacientes estos hay que tener en cuenta su gran vulnerabilidad. Estamos hablando de pacientes con comorbilidades muy importantes. Estamos hablando con pacientes con gran instrumentalización, pacientes que requieren unas curas muy intensivas. Y quiero que piensen que cuando hacen medidas preventivas tienen efectos colaterales. Es decir, cuando nosotros pusimos en marcha el programa de bacteriemias cero, es decir, queremos cero bacteriemias, a la vez vimos que se disminuía considerablemente las neumonías en UCI, a la vez vimos que disminuía considerablemente la infección urinaria. Es decir, es una metodología de trabajo. No es un problema concreto, es cómo trabajan sobre el paciente. Es verdad que el diagnóstico es difícil, es verdad que es complejo. Pero su responsabilidad sobre dar la alarma frente a estos pacientes que se están infectando, ustedes son las que están 24 horas sobre 24 al lado del paciente. Ustedes son las que van a detectar los signos y síntomas más importantes. Estamos en la lucha con las enfermedades infecciosas. Estamos en esa lucha. Y como han podido ver, con esta infección a la que nos estamos enfrentando ahora, disponíamos de una gran herramienta contra las infecciones bacterianas, que eran los antibióticos. ¿Qué está pasando con los antibióticos? Que los estamos perdiendo. Cuando ustedes ejercen durante los próximos 10 años, van a tener que convivir no sólo con la pandemia que tenemos ahora, sino con la época post-antibiótica. La época post-antibiótica significa que muchos de los antibióticos que ahora estamos utilizando ya no van a servir por la resistencia que se está creando. Y eso es gravísimo. Cuando tú lo explicas a nivel social y les explicas a personas de la calle, es que estaremos como hace 120 años. Es decir, te cortarás o tendrás un accidente con la moto y por las resistencias que tendremos, no tendremos ningún antibiótico que darte. Eso socialmente no se entiende. Es muy difícil de entender. La OMS ha lanzado una advertencia muy seria, muy dura, sobre una lista de patógenos sobre los que es necesario que investiguemos y que actuemos. Porque si no, no sólo vamos a tener una pandemia por coronavirus, sino que vamos a tener epidemias y pandemias posteriores a la misma vez. Imagínense sus sistemas de salud recibiendo en estos momentos dos epidemias al mismo tiempo. Los multiresistentes no son un problema de un único país. No son un problema de una única zona. Creo que se ha demostrado considerablemente estos dos últimos años que o actuamos conjuntamente a nivel mundial o no podemos luchar contra las enfermedades infecciosas. Las taxas de Marsa no son un problema local. en un hospital concreto de Quito o un hospital concreto de Buenos Aires. Tiene un impacto ecológico sobre la zona sobre la que están. Y cuando yo voy a atención primaria le digo, escucha que el Marsa no es un problema del hospital. Que la gente se muere por Marsa comunitario. Me dicen, ¿cómo Marsa comunitario? ¿Cómo puede ser? Eso no existe. Sí, sí. Perdona, los microorganismos saben saltar las barreras. Este ejemplo es un jugador de rugby, de fútbol norteamericano que murió por una infección, por un estafilococos aureos. Una persona que no tenía comorbilidades, que no tenía patologías. ¿Por qué? Porque cogió un multiresistente. Y estamos enfrentándonos a muchísimos multiresistentes que se van doblando año tras año. No solo es el Marsa, no solo es el Costridium, son las enterobacterias. Y el impacto es un impacto clínico. Es decir, ustedes pensarían, bueno, dótenme de los protocolos, dótenme de las guías clínicas, pero si algo tiene de impacto es sobre la calidad de vida. Cuando yo digo que el Costridium difficile, que es un patógeno que produce diarreas, tiene un impacto psicológico brutal sobre una persona, es porque ustedes imagínense lo que sería para ustedes, a su edad, saber que en cualquier momento van a entrar en un cuadro de diarrea. Te limita totalmente. No te permite salir a la calle, no te permite hablar con tus familiares, no te permite tener una reunión con tus amigos. La calidad de vida disminuye de forma tan brutal que estos multiresistentes cambian totalmente la vida de estas personas. El consumo de antibióticos tiene que ser controlado, tiene que ser optimizado, porque los necesitamos. Estos datos que vienen ahora son diferentes moléculas que estamos utilizando. ¿Qué pasa? Que parece mucho más fácil dar moléculas de amplio espectro. Dice, bueno, voy a matar moscas a cañonazos y por si acaso voy a dar el antibiótico más fuerte que tenga. Después ese antibiótico no lo voy a poder utilizar cuando realmente la persona lo necesite. Y lo tengo que dar como enfermera también, tengo que dar una alerta y tengo que decir la pauta de este antibiótico es de 4 o 5 días. ¿Por qué lleva este antibiótico 10 días? ¿Por qué se están dando estas pautas tan largas? Es importante que cada país tenga su plan nacional sobre las resistencias. Es fundamental y es necesario que compartamos la información entre los diferentes países, porque no es una cosa local. De verdad que no lo es. Cuando se producen las resistencias en determinadas zonas de España, al poco tiempo tenemos el aumento en cualquier otra zona de España. Y después, por favor, tengan en cuenta la importancia de la prevención sobre la gente mayor. El virus, el coronavirus, cuando golpeó, nos golpeó donde más dolía en Europa, en esa generación que nos había dotado de la calidad de vida que tenemos aquí. Gente con 80, 90 años que había luchado por darnos una buena calidad de vida y se la llevó. ¿Y por qué? Porque muchas de esas residencias, muchos de esos centros sociosanitarios no tenían planteados planes de contingencia, planes de prevención. Tenemos en Cataluña un 10% de prevalencia de infección nosocomial. Dobla la de los hospitales de agudos. Me dirían, ¿cómo puede ser si en los hospitales de agudos hay grandes procedimientos? Pues puede ser porque hay mucha instrumentalización, porque los pacientes requieren muchos procedimientos enfermeros y porque no se ha concienciado correctamente a muchos profesionales de la necesidad de esa prevención. Permítanme acabar, tengo cinco minutos, permítanme acabar con esta reflexión sobre la pandemia. Esta imagen era la falsa mitología sobre las enfermedades infecciosas. Esto era lo que yo me encontraba cuando hablaba de enfermedades infecciosas a mis compañeros. Todo el mundo tenía la perspectiva de que esto se acababa. Incluso la OMS hace 30 años dijo, vamos a acabar, vamos a erradicar las enfermedades infecciosas. Vino un golpe muy duro que fue el VIH en los años 70-80 y aún así parecía que esto no era un problema de salud pública. Hasta se llegaron a limitar al máximo los recursos en salud pública y eso lo hemos pagado ahora. Esta era la imagen que teníamos en los países mal llamados ricos, que tienen mayor poder adquisitivo. ¿Qué pasaba? Que todas estas franjas de color azul son enfermedades crónicas y por tanto eran enfermedades que generaban mucho más ingreso a la industria farmacéutica, que generaban más ingresos a todo el sistema de salud y por tanto se ignoraban por completo las enfermedades transmisibles. Desde aquí se veía como un problema de los países en vías de desarrollo. ¿Y qué ha pasado? Que esto ha cambiado radicalmente. ¿Y ha cambiado por qué? Porque se han ignorado estos conceptos. Porque se ha ignorado que hay un crecimiento exponencial en grandes zonas del planeta y no es en los países desarrollados. Aquí la población está disminuyendo. Que además hay problemas de pobreza y de malnutrición y eso para las enfermedades transmisibles es un foco importantísimo. Que además no paran de surgir conflictos armados. No tengo que hablarles a muchas de ustedes de esas migraciones forzadas por conflictos armados y de lo que significa. Pero también en estos momentos viajar es extremadamente fácil. Las dos líneas que tienen abajo es la línea verde es la capacidad de viajar. La gente se movía constantemente y con una gran facilidad. Pero además ha habido muchas conductas de riesgo. Ha habido muchísimos comportamientos que menospreciaban estas situaciones. Piensen en las grandes zoonosis que estamos viviendo. O sea, el por qué la desforestación está provocando que tengamos estos contagios entre especies. También una medicina más agresiva. Los pacientes están menos tiempo. Se le hacen más instrumentalizaciones. Y por último la resistencia, como les decía. Tuvimos una advertencia y no le hicimos caso. Tuvimos el SARS-1. Mi reconocimiento a Carlo Urbani es un médico de Médicos Sin Fronteras que fue un médico italiano que estaba en el sudeste asiático y murió advirtiendo. Oiga, estamos ante un problema muy grande con este tipo de neumonías. Tuvimos esa advertencia. Unos años después tuvimos una segunda advertencia. También sobre una zoonosis que fue el MERS. ¿Y qué pasó? Que era tal la mortalidad del MERS que se auto extinguió por sí sola. Es decir, los pacientes morían tan rápido que no dio tiempo a la transmisión. Y después ya lo que ustedes han vivido. En muy poco tiempo nos hemos enfrentado a una pandemia global. Y esto va a condicionar totalmente su carrera. No se queden por favor con esa imagen o ese mensaje que se va lanzando continuamente de que esto es transitorio. Es un cambio de la perspectiva de cómo tenemos que enfrentar este tipo de enfermedades. Era la tormenta perfecta. Los factores que les estaba explicando yo, nosotros predicábamos en el desierto. Es decir, íbamos advirtiendo continuamente de que nos enfrentábamos a un gran riesgo. Y ahora mismo me quedo, no sé si han tenido la posibilidad de ver esa película, pero esos segundos en que parece que no llega nunca la última ola de la pandemia, eso lo estamos viviendo durante dos años. Y continuamente nos estamos enfrentando a una ola mayor en esta pandemia. Pero tenemos que tener en cuenta que esto se está viviendo diferente en diferentes partes del mundo. Y desde el egoísmo que estamos teniendo en muchos países desarrollados, estamos haciendo que esta pandemia no se acabe. Porque muchas de ustedes no tienen materiales para enfrentarse a esta situación. Porque tienen que ir a ver a los pacientes sin material necesario. Porque además no disponen ni siquiera de buenos protocolos o buenos sistemas de prevención. La OMS está diciendo no se pongan doble guante, por favor. Utilicen correctamente el guante. Y piensen en esta triología de prevención que estamos haciendo. Nosotros se basa principalmente en disponer de esos mecanismos para que ustedes se protejan, para que los recursos humanos se protejan de la prevención de este coronavirus, que haya una correcta limpieza y desinfección y que sean capaces ustedes de aislar y sectorizar cuando hay grandes brotes. Tuvimos una gran alarma cuando hubo este artículo por parte del New England cuando nos dijo además se transmite por contacto. Pero es que va a ser así. Vamos a tener un gran problema si no hacemos prevención correctamente, si no aislamos correctamente, si no tenemos en cuenta todo el sistema de limpieza y desinfección. Tenemos que aprender de las evidencias. Esta imagen que ustedes la conocen se ha generado en base a las evidencias. Nosotros tenemos que trabajar como profesionales en base a las evidencias. Lo demás queda en el ámbito social. Nosotros únicamente en base a las evidencias que vamos generando y las que ustedes van a generar en su práctica clínica. Se ha desestimado toda la transmisión de los pacientes asintomáticos y se sigue haciendo. Y se va a tomar políticas que no son correctas en base a evitar aislar a estos pacientes. Y por último, recuerden que he puesto antes una diapositiva sobre la bacteria y media catéter. La que ha supuesto esta pandemia ha supuesto un aumento enorme en las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Este es el aumento que estábamos viviendo en 2020 de bacteria y media catéter. Y en 2021 ha aumentado muchísimo más. Les pongo en mi presentación mi contacto, que es totalmente libre para que ustedes me pregunten lo que necesiten, lo que quieran, cualquier cosa relacionada con control de infecciones. Y por último, ya para finalizar, mi máximo agradecimiento a estas iniciativas que permiten crear una conciencia sobre la importancia de este control de infecciones. Espero haberme limitado al tiempo y quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme.